Bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo de Life is Feudal MMO. Como estáis leyendo en el título, hoy os traigo una pequeña lista con las guilds hispanas que han sido whippeadas a lo largo de toda la historia que llevamos de Godenland. Quizás no estén todas las guilds que hayan sido whippeadas o hayan desaparecido, sin duda no van a estar todas, pero al menos las que conozco yo y las que son más importantes espero que estén aquí. Empecemos con el primer grupo de las guilds que han sido whippeadas en el Early Game, que curiosamente coincide con las que son en mi opinión las más importantes, o al menos las que han llegado a tener más renombre después de tanto tiempo. Las guilds que más destacan de este grupo son dos principalmente, en primer lugar Deus Bull, la cual ahora mismo se ha convertido en una de las guilds más poderosas, ricas e importantes del juego, y la segunda, en mi opinión, sería Pacificadores, el cual se acabó fusionando con los Bergarian Monkeys, y bueno, pues acabaron siendo una de las guilds más fuertes a nivel PvP, sobre todo a nivel individual de jugador. Después de estas dos guilds, la mayor a destacar sería Reapers, sin ninguna duda, la cual entre las tres es la que tiene la historia más antigua. Pero bueno, con el tiempo ha ido decayendo un poco, y ahora mismo ya no juega el mismo número de gente, ya prácticamente desapareció del mapa, como quien dice. Aunque bueno, quieras que no, los jugadores siguen estando dentro de la comunidad, siguen estando haciendo sus movidas, lo que hace todo el mundo, vaya, pero que no son ningún condicionante grande ahora mismo en ninguna guerra. El clan huipeado de Deus Bull, por ejemplo, fue destruido por la coalición formada por Masones y Tartaria, coalición la cual sigue vigente hoy mismo, establecida en el mismo sitio que antes. Sencillamente Deus Bull se estableció en el sitio erróneo en el Early Game, o al menos en el sitio más peligroso, te ibas a enfrentar contra la coalición, una de las coaliciones más ricas y poderosas en su momento. Ahora mismo igual ya no está tan fuerte, pero en su momento sí que lo fue. El clan antiguo de Pacificadores, el cual estaréis viendo su posición en una imagen en este lado, pues fue huipeado básicamente por Banners y el resto de sus aliados, la que era de aquella la Resistencia. Y sigue siendo, solo que con miembros distintos. Y por último, Reapers fue huipeado en un primer momento por Song of Odin y la TFA, básicamente. Y de hecho creo que ahora mismo donde se encontraba el clan principal de Reapers, se encuentra ahora construido un clan de Song of Odin, un clan secundario, creo yo. Otra guild que fue huipeada en el Early Game, y que curiosamente fue huipeada dos veces, es la guild de Santiago, Orden de Santiago. No sé qué nombre llamaban, si el completo o la abreviación. Pero vamos, esta guild se encontraba aliada con Reapers, de hecho estaban más o menos en una posición similar, se encontraba un poco más abajo de la posición original de Reapers. Y fue huipeada básicamente por Song of Odin, la TFA... Sí, la TFA. Y como dato curioso, si en el antiguo clan de Reapers ahora se encuentra el feudo de Song of Odin, donde antes se encontraba el primer clan de Santiago, ahora se encuentra el feudo principal de Deus Bult. El cual, recordemos, su feudo original fue huipeado por Masones y Tartaria en un primer momento. No es de extrañar que se haya posicionado ahí. Si los Masones y los Tartaria te huipean una base, pues dónde mejor ir que cerca de los enemigos de tus enemigos. Es decir, tus futuros amigos. Si no me equivoco, en Early Game también huipearon la base de Celtiberia, la cual estaba al lado de Pacificadores, y por lo tanto ya podéis suponer que la huipearon también, en efecto, los Banners. Como dato curioso, para los que no jugabais desde el principio de Godenland, tenéis que saber que de aquella se podía huipear una base en un día. Es decir, plantas el Outpost y en el mismo día lo subes a tier 3 y revientas el feudo enemigo. Ahora ya no es posible, ahora tienes que esperar varios días, hay un cooldown desde que subes del tier 1 al tier 2, del tier 2 al tier 3, etcétera, etcétera. Pero de aquella no era posible. Y como veis, era un poco desastre, porque si te viera una gran Zerg y te pilla sin estar preparado, te monta el Outpost y te tira la base en cuestión de horas. Vamos, una bestialidad. Ahora ya retomando un poco la actualidad, el Myth Game, o como queráis llamarlo, las guilds que han sido huipeadas en esta época con mayor renombre, han sido otra vez, en efecto, la Orden de Santiago, o los de Santiago. En esta ocasión, su base estaba en, si no me equivoco, donde se encuentra ahora el Klein de Deneo, y fue huipeada por Ascángeros. Pero fue curioso este asedio, porque hay un salseo detrás un poco extraño. Ellos pidieron ayuda a la Resistencia, también pidieron ayuda a su coalición, que era la UNG de aquella, creo, los chinos. Los chinos iban a ayudar, no fueron, la Resistencia iba a ayudar, no fueron. Una movida rara, porque al parecer no había muy buen feeling entre las dos coaliciones, y la única víctima que quedó vendida fue Santiago al final. Y como último dato curioso, no fue huipeada como tal, sino que fue autodestruida por uno de sus miembros de la guild, el innombrable, llamémoslo a partir de ahora. Más guilds hispanas huipeadas serían la de Valgaard, la cual esta historia, pues no me la conozco bien, porque desconozco esa guild totalmente. Pero bueno, creo que estaba en guerra, no sé si era contra Cuervos, Emisarios, Nueva Orden y esta gente. No estoy muy enterado del tema, aquí no me hagáis mucho caso. El tema es que es otra guild que han huipeado, y era española también. Otra guild hispana que huipearon era Categat, la cual estaba bajo asedio hace muy poco, y al parecer la tiraron. De esta guild tampoco me preguntéis, porque lo desconozco totalmente, sencillamente me informaron de este acontecimiento. Otras guild huipeadas ahora en late game, ya en los últimos meses, aparte de la de Categat y esto, vendrían siendo la guild de Covenhaven, la cual fue huipeada por Deus Vult, no sé muy bien cómo fue, pero fue un asedio bastante rápido. Y después, otras dos guilds que han huipeado mi propia guild, Game Over, fueron la de Altham, y estaréis viendo una imagen de su posición aquí, y la de Dinastía del Hierro, que ya lo comentamos en dos vídeos anteriores. Y bueno, pues como estáis viendo en pantalla, ahora mismo ocupa ese claim, ¿cómo se llama? El cártel de Marcusus. El jodido y puñado Marcusus. Un buen tío. Callado y bueno, un poco loco. Otra guild que fue huipeada fue Imperio de Mayoria, la cual fue huipeada por Covenhaven, en una especie de venganza. Ese salseo, bueno, tampoco era mucho salseo. Fueron 3-4 semanas de diversión ahí, pero tampoco hubo tanta diversión. Fue más farmeo que diversión, porque las peleas eran muy pequeñitas, no se hizo al final nada muy muy interesante. Pero bueno, estuvo divertido, y al final pues huipearon el Imperio de Mayoria ese, y como sabréis, de aquella creo que ya se estaba moviendo el claim a otro lado. Eso no me he enterado mucho. Pero había que comentarlo, que hay que hacer la lista lo más exhaustivo posible. Pues muchachos, hasta aquí este vídeo con la lista de guild hispanas que han sido huipeadas hasta ahora en Godenland. Aparte de estas guild huipeadas, ya sabréis, el peor enemigo de cualquier claim, el que va a huipearnos a todos, es el tiempo. Así que bueno, tampoco me voy a parar a hacer una lista completa de todas las guilds que han caído por inactividad, a menos de las hispanas. Pero bueno, unas que voy a recalcar antes de acabar el vídeo, vienen siendo las guilds de coalición hispana. Coalición a la cual pertenecía yo al inicio de Godenland cuando jugaba con Orden de Calatrava, cuando aún existía. Y bueno, de esas guilds desaparecieron ya, bueno, al menos los feudos, Orden de Calatrava, Aberland y Wargoth. Ahora mismo, Orden de Calatrava, sus antiguos miembros están todos jugando o en Bergarians Monkeys, o en un pequeño feudo de coalición hispana norte, que debe de jugar 3-4 personas, full PV básicamente, y en Game Over, que estoy yo. Después, los de Wargoth, creo que se fueron la mayoría, los que siguen jugando, que tampoco eran muchos, pero bueno, creo que se fueron, no sé si a la Orden de León o al Marauders, o a Nueva Orden. Por ahí deben de andar, no me hagáis mucho caso. Pero, creo, por lo que según me he enterado yo. Y después, los chicos de Aberland, es la única guild así de coalición hispana que sigue jugando entera. Bueno, también Game Over, que al principio jugaba en coalición hispana, hasta que hubo mal rollos, entre comillas, y se cambiaron a los de Banners. Ya sabéis que aquí la diplomacia en este juego, pues, da unos va y bienes que según va, según te veo. Bah, a mí no me interesan mucho esas movidas, ya lo sabéis. Me gusta comentarlas, para haceros el vídeo informativo, pero no me quiero meter, que ya lo hice en Schutland en su momento, y es un dolor de cabeza y una rompedura de huevos tremenda. Así que dale, un abrazo, darle like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!